No llaves más, déjame en paz, te vuelvo a decir que no salgo más. Me llevas a un garito, está lleno de críos, aquí los raros somos tú y yo. Quisiera estar en casa leyendo en la cama, salir sería un grave error. Hay que decir que lo que pinchan no está nada mal, estoy a gusto hasta que alguien se me acerque y dice, te he reconocido, mi madre es muy fan. No salgo, esta noche no salgo, no salgo, porque estoy muy cansado, no salgo, tengo mucho trabajo. No salgo más, no salgo más, no salgo, esto me está matando. No salgo, me va a dar un infarto. No salgo, una más y nos vamos, no salgo más, no salgo más. Estoy en la terraza fumando con nostalgia, viendo a los chicos pasar. Estaladando a voces, me ando entre dos coches, un vecino empieza a gritar. Un vecino empieza a gritar. Y de repente tengo muchas ganas de hablar. Por qué será, por qué será, por qué será, les contaría que yo fui uno de ellos y me invitan, les diría, gracias, ya no salgo más. No salgo, esta noche no salgo, no salgo, porque estoy muy cansado. No salgo, no salgo, tengo mucho trabajo, no salgo más, no salgo más. Te sobra algo de lo que yo, si fuera así, quizás me llego. No salgo, esta noche no salgo, no salgo, porque estoy muy cansado. No salgo, tengo mucho trabajo, no salgo más, no salgo más. No salgo, esto me está matando, no salgo, me va a dar un infarto. No salgo, una más y nos vamos. No salgo más, no salgo más. No salgo más. No salgo más. No salgo más. No salgo.